Buenas chinas versus Pizza Hut Entonces, ¿trajiste la pizza? Aún no, senpai. Ocurrieron algunos... detalles. Pero no te preocupes, estarás completamente a salvo en el refri. ¿Dónde guardamos las granadas? Bro, ¿checaste el lado de los Doritos? Ah, ¿qué sucede? O sea, estoy acostumbrada a que mi puerta trasera sea destruida, pero no la da al frente. No es tiempo de bromas. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Bueno, tal vez, quizás... Dije que Pizza Hut apesta. ¡Chico, nos condenaste! ¡Nadie se mete con Pizza Hut! Solo dije que si descongelaran mi pizza no se rompería mi diente. ¿Te crees mejor que Pizza Hut? Yo quería ir a Papa Jones, pero lo funaron. No te atrevas a mencionarlo. Trajiste el día del juicio hasta nosotros. La policía de la pizza podría tocar nuestra puerta en cualquier segun... Su orden está preparada y lista para su arresto. Y estoy aquí para entrecarlo. ¡Hola, jefe! ¿No te había visto desde que cortamos? Nunca salí contigo. Señor, permiso para aumentar mis kills. Negativo, cazador de 100048. Tiene fuerza de protagonista de anime. No durarías ni un segundo. Entonces, jefe, ¿qué hay con esa ropa? ¿Es la nueva skin de 20 dólares o te quedaste sin ventas? ¿Yo? ¿Sin ventas? Me vendo como... una Play 5. O como tu mamá en la esquina. Pareces un tablero de anuncios andante. Y tú te vistes como un trampito con falda. Oh, ¿quieres que me la quite? ¡Sí! No, mira, ni siquiera venimos por ti. Estamos aquí por esa cosita rica de ahí. Si te quitas de nuestro camino, consideraré salir contigo otra vez. ¿Qué me dices? Quizá te juzgué mal. No eres un sin ventas. Solo viniste aquí por mi trasero. ¿Qué? No es la primera vez que monto tu cabezota. ¡Mientes! ¡Ah! ¡Requitrácalas! ¡Ah! Buen mainbot imbécil. Fallaste. Tenía lag. Ok, ¿ahora qué? Tu ex nos reventará en cuanto su láser se recargue. No sería la primera vez que me revienta. ¡Ah! Déjate de estupideces. ¡No ayudan! ¿Quieres ver? ¡Hey, jefe! ¿Qué quieres? ¡Rayote gato! ¡Mis ojos! ¡Está enorme! Bro, ¿por qué siempre tienen que censurar la mejor parte? Espera, tengo una idea. ¡No! Jefe, ¿estás bien? No, no pudieron vencer a Pizza Hut. Así que destruyeron su reputación. Ahora, ¿cómo pagaré la renta? Bueno, podrías mudarte de nuevo conmigo. Prefiero congelarme afuera. Espera, ¿dijiste congelar? Oh, no, senpai. Estás más congelado que una pinza de Pizza Hut. Oh, sé que ayudará. Si dices algo como descongelarlo con mis enormes muslotes, te voy a cachetear. No, iba a decir que lo metamos al microondas. Tiene opción de descongelar. ¡Ah! Diablos. De verdad está caliente. ¡Gracias!